Señorita, por favor entiéndeme, no le podemos dar una identificación. Si nos quitaron las identificaciones, la tiene aquí el señor Robinson. No puedo ayudarles. ¿No? Necesitan una identificación. Señorita, por favor. Mire, pregúntenle a ellos. Ellos saben perfectamente dónde está nuestra identificación. ¿Por qué no nos dan las identificaciones? ¡Ellos nos cuentan! ¡Ey, ey, ey! ¡Oigan! ¡Oigan, me apunté en el libro, eh! ¡Me apunté en el libro! ¡Si me matan! ¡Si me matan, estoy en el libro apuntadísimo! ¡Sí, sí, sí! ¿Por qué así? ¿Por qué así? ¡Por favor! ¡Alguien! ¿Dónde estamos, Milo? No tengo ni la más remota idea, no creo que estemos lejos, eso sí. ¡Oigan! ¡Ey! ¡Oigan! ¡Oigan! Tranquilo, Milo. Alguien viene, alguien viene. Milo, ¿estás bien? ¿Estás bien tú? Sí. Güey, ¿cómo? Ayúdame, pues, ayúdame a quitármelo. Allá viene. ¿Están aquí? ¿Quién está aquí? Aquí están sus cosas, tal cual como las entregaron. Cuénten su dinero. ¿Vale? Revisen que todo esté en orden. ¿Vos entendés, M. Echegaray? No me toques. Solange es mi esposa. ¿Vos entendés? ¿Vos entendés? ¿Vos entendés? Manténgase alejado si no quieres tener problemas. Vean, suéltennos. Ey. Suéltennos. ¿Nos van a dejar aquí? Son unos montoneros. Son unos cobardes. ¿Y ahora? ¿Cómo le hacemos? Ven, güey. A ver, güey, espérame. A ver, tú. No, güey, no. Espérame, espérame. ¿Ahí? No lo puedo quitar, güey. Me está lastimando. El Robinson ya te trae ganas. Y la próxima vez no te la va a dejar ir tan fácil, ¿eh? Ay, Toño, por favor, güey. Perro que ladra no muerde. Yo creo que ya deberías de pensar en olvidarte de Solange. Tú también deberías de olvidarte de la loquita de las tijeras. Ayer casi te matan. Ah. ¿Verdad que no es tan fácil? Solo digo que tengas cuidado, ¿ok? Está bien. ¿Nos vamos en el club? ¿Nos vamos en el club? Una paliza, ¿eh? Ajá. No, es en serio. Prepárate. ¡Como no! ¡Prepárate! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Qué es aquí, oye? Ay, qué pechabón. No sé. Qué guapa. Oye, Toño. Voy a llegar un poquitito más tarde al club. Poquito. Ven. No cambia de coche. No me mates. ¿Dónde vas? No, no, no. Qué guapa. Me tengo que ir, hermosa. No, no, no. Un compromiso, ya te había dicho. Ándale. No, 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 no. No, sí. Me hagas esto más difícil, por favor. ¿No? No te quieres ir, mírate. No, no me quiero ir, pero me tengo que ir. No, no, no. Aquí. ¿Aquí? ¿Me vas a cambiar por un partido de tienes con un amigo? Hombre. ¿Te quedas loco? Estaría loco si hiciera eso. Pero no, tengo un compromiso ya desde antes. Vale, ya. ¿Qué es? Me voy a casar. ¿Cómo es? Y hoy tengo la cita con los papás de mi novia. Bueno, la cena. Bueno, no es mi novia, pero hoy tengo la cena. Me encanta la idea. Mira, por fin ya tú casado, yo casado y así estamos los dos. Ya sin las condiciones. Yo te voy a pedir un favor. Dime. Yo tengo que ir a esta boda. ¿Sí? Ajá. Claro que sí. Ella es Rosario y era mera consentida del patrón. Así es que o te cuidas o te cuadras porque esto se acabó. Así es gracias. Лמ 2001 Obviamente la cita es tan lenta. Pero la cita hace tan Working. Dame o 같이 las mujeres. Más veras. Tengo una致. Dime o komme kommen. Tu me queda un tio.